¡Hey, hey, hey! ¡Salud, salud! ¡Selven en mitad de asma! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Andaré buscando amores! ¡Ay, ay! ¡Hasta con su consección! ¡Y me gusta muy allá! ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¡Vamos a ver! ¡Más con un poco de menina! ¡Así se va a ir! ¡Aquí se va a ir! ¡Luz! ¡Vale! ¡Aquí se va a ir! ¡Ahí están! ¡Aquí se va a ir! ¡Quieres la rosa! ¡Ahí están! ¡Ven! ¡Sapaché hay dos! ¡Seis, seis, seis! Cervecita, licor amantes, eres tu padre, la tenis un carrujón Cervecita, licor amantes, eres tu padre, la tenis un carrujón Por donde vos y los llenas te cuento, quiero olvidarte de lo que me da Por donde vos y los llenas te cuento, quiero olvidarte de lo que me da Vuelo cuando vos y los llenas te cuento, quiero olvidarte de oro Vuelo cuando vos y los llenas te cuento, quiero olvidarse de lo que me da Por donde vos y los llenas te cuento, quiero olvidarte de lo que me da ¡Gracias! 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 Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y no me dejas No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rodar, si me dejas de roja En cualquier momento te mando a rodar No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rodar, si me dejas de roja En cualquier momento te mando a rodar No porque te mando a rodar, si me dejas de roja No porque te mando a rodar, si me dejas de roja No porque te mando a rodar, si me dejas de roja No porque te mando a rodar, si te mando a rodar, si me dejas de roja El señor dice con azúcar es un azúcar. El señor dice con 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 azúcar.